Graven que vamos a hacer esta vaina viral nuevamente ¿Ok? ¿Esto qué dice? ¡Ay, ocaña de mi alma! ¡No jodas! ¡Ay, me gustaría saber! ¡Ay, me gustaría saber! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! Me gustaría saber si tú me tragas la misma que tú O si solo soy recuerdo O si olvidaste mis besos O soy yo quien quiero verte y no tú ¡Ay, ya pasó el mal tiempo! Y ahora me arrepiento de todo lo que hice mal Por ser mujeriego me perdí lo bueno Que tú me podrías brindar Aunque vivo y ciego Y no busqué lo bueno No te supe valorar Hoy que no te atento Necesito el fuego Yo sé que tú sabes estar ¿Por qué tú vienes? ¿Por qué no vuelves? Te necesito Ahora estoy bendito, amor Te puedo recompensar Te puedo recompensar Ya tú también me perdóname la vida, tío Ya quito perdóname mis pecados ¡Que vivo calle arriba! ¡Eso! Oh, 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 oh ¡Oh, oh! Oh, 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 oh ¡Eh! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vamos, Peña! ¡Venga! ¡Ocaña! ¡Yo necesito que me regalen una bulla! ¡Echo! ¡Eh! ¡Vaya, Travis! ¡Mira, Travis, cómo le canto a tu gente de Ocaña! ¡Vaya! ¡Vaya, Travis! 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 Gracias por ver el video.